Siéntelo Quiero encontrarme en el baile de la vida No seguir caminando como un alma perdida No ser como prensa en el sistema material Tener que levantarme que me case no casar Caminar diferente por el camino que se siente No por donde lleva la corriente Escapar de la burbuja de muertos caminantes Que solo te valoran si te vistes elegante Siente, libera tu mente Si todo está oscuro dentro tiene ese valiente Siente, libera tu mente Si todo está oscuro dentro tiene ese valiente Sanaré el alma de rencores que atormentan Seguir el ritmo, ser feliz es lo que cuentan Buscar por dentro lo que de verdad importa A donde va tu vida, pregúntate despierta Curar el corazón y pasar al alma a darte Busca tu melodía pa' que pueda liberarte Siente la fuerza, sal adelante Busca tu melodía pa' que pueda liberarte Siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Quiero encontrarme y caminar Siéntelo Con mi corazón libertad Siéntelo Busca por dentro Siéntelo Tu melodía Escucha tu corazón Escucha tu corazón Busca tu melodía ¿Por qué? Siéntelo ¡Gracias! Busca tu melodía Busca tu melodía Tienes que caminar y encontrar una melodía Tu melodía Cuando yo te oscureca vendrá la luz del día Tu melodía Desde la cabeza a los pies Desde la melodía como Tu melodía Que suba la energía otra vez Conta y siente esto como Tu melodía Busca 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 tu melodía